Se ha tomado todo el vino El primero que llega se le pone Bien ahí, loco Le quiero mandar un saludo ahí en el fondo Para los chicos De corazón a corazón De corazón a corazón De corazón a corazón De corazón a corazón Bien ahí Le quiero mandar un saludo allá A mi prima que está allá en el fondo Que le ha puesto caja de cartón ¿Caja de cartón? ¿Por qué? La aprieto un poquito y se abre Bien ahí, loco Le quiero mandar un saludo allá a Pisa en Dieza Pisa en Dieza ¿Por qué Pisa en Dieza? No usa la bruja Bien ahí De corazón a corazón Loco Le quiero mandar un saludo allá A la negra Gladys ¿Cómo anda la negra Gladys? Le dicen madre selva ¿Por qué? La tienen siempre contra la pared ¿Qué era eso? ¿Vos sabés qué? El otro día Iba la gorda Yolanda en el colectivo Iba hasta las manos el bondi Y atrás venía un negro que seguía todos los movimientos del colectivo No empujes No empujes Le dice negro No empujes Uy, hermoso Las vías, 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 las vías Bueno ¡Ey! Yo trabajé mucho tiempo como antes de dedicarme al humor de lleno Porque ahora me cago de hambre Antes de dedicarme al humor de lleno Hice mucho trabajo Trabajé yo por ejemplo así esos muñecos inflables ¿Se acuerdan que están en esas rotiserías? En esas pollerías Estaba en la esquina No había para comprar el muñeco Así que me ponía No, he hecho de todo He hecho de todo Trabajé ¿Ah? ¿Y laboral? También ¿Y vos sabés qué yo de todo? Es más, trabajé de mismo En los cumpleaños Animaba a los cumpleaños Y le regalaba globología a los chicos Un cumpleaños No, he hecho de todo He hecho de todo El otro día le digo a mi mujer Mi amor, ¿te gustan los mimos? Me encantan Bueno, hacé como ellos Engañate la boca Vos sabés que yo tuve mala suerte Con el matrimonio ¿Ah, sí? La primera me dejó ¿Y la otra? No La segunda no Es increíble, ¿no? Pero yo siempre digo que el matrimonio Es como una caja de ahorro Tanto meter y sacar Se pierde el interés ¿Eh? Hablando de Mira eso ¿Quién le mandan a eso? ¿Quién le cirujan? Tan breado ese ¿Qué bar? Hablando de restaurantes ¿Están comiendo bien? ¿Están comiendo lindo? Oh, el otro día voy a un restaurant Muy ordinario Más ordinario que canapé de montón Lo llamo al mozo Le digo mozo Por favor, un palillo Me dice cuando se desocupe Uno te lo llevo Le digo maestro ¿Cómo sale el pollo deshuesado? Con muleta Me dice Le digo mozo Este bife está muy nervioso Me dice Es la primera vez que se lo come Le digo mozo Hay una hormiga en la sopa Me dice Disculpame Se me acabaron las moscas Porque esos tipos Tienen la facilidad Para salir del paso De responder Cualquier cosa Porque son espontáneos ¿Eh? Así que El otro día voy a un restaurant Y le digo mozo Por favor Un fermé con coca cero Me dice Disculpame No tengo coca cero Tengo coca normal No, coca cero Nada de coca Qué linda Qué linda cosa que pasa ¿No? Bueno Otro personaje que realmente Me tiene repodrido Y estoy harto de escuchar el tema Soy feliz Me tiene en las bolas Por un... Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Y vamos que la vida es una fiesta A ver, la maestra ¿Cómo cantas? Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Bueno, 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 bueno mucha bulla. Ricardo, lo vas a cantar con la coqui. ¿Cómo? Lo vas a cantar con la coqui, ¿no? No, a mí me gusta la Pepsi. La verdad es que estoy contento. Tengo siete hijos. Los quiero como si fueran míos. Yo soy muy positivo porque hay que ser feliz en esta vida. Como siempre digo, la plata no hace la felicidad, pero yo prefiero llorar en una Ferrari. Como siempre digo, la verdad es que... Soy feliz. Bueno. Vamos que la vida es una fiesta. A ver cómo traen conmigo. Soy feliz. Soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Bueno. Vale, con un poquito la música. Bien chévere, bien chévere, bien chévere. Bueno. Bueno, quiero decirle que... Quiero decirle que estoy muy feliz de estar acá en Córdoba, festejando mi cumpleaños. Me preguntaron... ¿Cómo podré ser tan feliz? Le digo, mira, soy tan positivo que el otro día tuve un infarto y pensé que era una corazonada. Me gusta siempre ir a McDonald's. Pido la cajita feliz. Quiero ir a McDonald's. Porque ahí pido la cajita feliz. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. A ver esa pelvita, ¿cómo cantan? Soy feliz. Soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Bueno. Quiero decirles que no soy enano. Soy profundo. Soy tan petiso. Hasta que termine el secundario hice de niñito Dios en el colegio. Soy muy petisito. Pero como siempre digo, soy petiso y me la piso. No me la sacudo, me la pateo. La verdad que... Le quiero agradecer a Marlene, a mis siete hijos, a la Virgencita de Guadalupe, a la Virgencita del Carmen de Luján, a los Reyes Magos, a Papá Noel, al Niñito Dios, a Pedro, a Pablo, a Bitma y a los Power Rangers también. ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Olé! Soy feliz. Soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. ¡A ver, señorita! ¡Vamos! Soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. ¡Vamos!